Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo que recorté del vídeo de ayer porque ya sabéis que cuando estuve en directo hice pues mi opinión de la lista de Gareca y además hice mi once con el que jugaría pues en la eliminatoria contra Colombia y Ecuador pero ha habido dos bajas que bueno fueron ayer, hay dos bajas, la de Edison Flores y la de Canchita González y quien le sustituye es el Chuck Arias de Melgar y Raciel García, hay bastante presencia del equipo de Melgar, mi equipo así que enhorabuena a todos los hinchas rojinegros porque estamos bien representados ahí en la selección blanquirroja así que bueno vamos a ver qué tal pero lo que vamos a ver en este vídeo que es un recorte del vídeo de ayer que visteis ya si no lo habéis visto pues idlo a ver por aquí arriba, es eso ¿no? como haría yo el once y además de también alguna otra sorpresa o quien le haría otros pues gente que podéis hablar vosotros cuando estéis, si venís cuando estoy en directo que os hago aquí, que ya lo sabéis, cuando estoy por aquí vosotros podéis hablar, podéis entrar a mi Discord podemos comentar la jugada y podéis participar, de eso se trata, por eso me gusta mucho esta plataforma pero de momento no os habéis pasado muchos y está en la descripción y es muy fácil llegar y es gratis y va igual de bien así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, os lo dejo, la tenéis en la descripción también recordaros obviamente que estoy sorteando estas camisetas, la camiseta de Perú con Paolo Guerrero y la de Miguel Trauco y que para ganarla pues tenéis que ir también al enlace del sorteo que está también en la descripción o que os pasará por aquí arriba o esas cosas, obviamente antes de que empiece el vídeo dejaros un muy buen like suscribiros al canal y activad las notificaciones, también seguidme en mis otras redes sociales, Instagram, Twitter y todas esas cosas y que entre el recorte de vídeo del otro día. Esta selección puede ganar a Colombia, puede ganar Ecuador yo lo veo complicado, sobre Ecuador es una selección que ha estado trabajando muy bien en los últimos partidos es que creo que puede hacer mejor contra Colombia que no contra Ecuador, Ecuador es una selección que he visto los últimos partidos y me gustaron mucho, en cambio Colombia no me ha gustado tanto los últimos partidos, así que, bueno de hecho Ecuador goleó a Colombia así que yo creo que contra Colombia se puede sacar un positivo resultado y contra Ecuador habrá que trabajarlo mucho se puede, hay talento, pero habrá que trabajarlo mucho y lo que vamos a hacer ahora es la alineación que yo pondría aquí tenemos la alineación, ¿vale? Vamos a poner los jugadores con los que yo jugaría, ¿eh? Gales en portería, de centrales, pondría a Abraham, pondría también, yo creo que titular pondría a Ramos actualmente lateral izquierdo, yo pondría a Lora, aunque creo que va a jugar Trauco aquí pondría Advíncula, obviamente, aunque me parece que ya está un poco flojo y en los últimos partidos ha penalizado mucho, pero es que me gusta, es que Corzo, falta un lateral derecho pondría Carrillo aquí pondría Guerrero, de delantero, me salto el medio del campo, ¿eh? aquí pondría a Quino contando que Tapia está tocado, ¿eh? y no va a jugar, al menos en un partido si no pondría a Tapia, aquí no, pero aquí pondría a Peña aquí pondría a Yotun y en el extremo izquierdo pondría, creo que a Cueva, actualmente jugaríamos así Cueva Carrillo Yotun Peña un poquito más adelantado Aquino Lora y Advíncula ¿qué os parece la alineación? para mí esa sería la titular, podríamos cambiar quizás a Cueva poner a Peña por aquí un poquito más escorado y aquí jugar con, por ejemplo, poner a Rui Díaz y ponerlo más como en defensor y jugar aquí con un doble pivote y obviamente un poquito más atrasados Peña por aquí y jugar Guerrero y Rui Díaz también podría ser otra alineación en caso de que la cosa no fuese bien pues puede entrar quizás Valera puede entrar Iberico, quizás también podríamos poner, pues, a Peña por aquí al lado así poner a Rui Díaz por aquí detrás un poquito más en este perfil y Carrillo más así también se podría jugar así no sé ¿qué os parece esta alineación? podemos poner a Santa María es que a mí no me ha disgustado el final de temporada de Ramos no ha estado mal Santa María bueno, pues esta más o menos podría ser la alineación Galese, Abraham luego aquí podría jugar Santa María Santa María o Ramos para mí luego Lora o Trauco yo pondría Lora, sinceramente pero bueno, supongo que va a jugar Trauco en el lateral derecho Advíncula para mí no hay discusión porque no hay Corzo para mí no es mejor que Advíncula aunque es mejorable Advíncula pero no hay nada más luego aquí Aquino y Otún en caso de que Tapia esté mejor pues ponemos a Tapia Yotún y Aquino y luego pues un Ruiz Díaz Guerrero y Carrillo o Cueva hay alternativas pero al final son jugadores ya veteranos que ya han dado yo creo que su mejor versión y vamos a ver si lo pueden volver a hacer por el lateral izquierdo vamos a poner a Trauco no a Lora que Lora es más de lateral derecho así que podría sí que suplir Advíncula porque lo estaba confundiendo perdonadme con Loyola que también me gusta bastante el lateral izquierdo de Sporting Cristal así que bueno vamos a ver vamos a ver que tenía una gran gran confusión a Lora con Loyola bueno cosas que pasan en las mentes de gente tan inteligente ¿sabes? pasan esas cosas que a veces confundes cosas básicas también os quiero introducir una alineación posible que viene hecha desde parte de Gabriel el moderador de mi canal y peruano de Trujillo así que muchas gracias y él ha dicho que esta sería la alineación Galese Abraham Santa María Araujo por cierto yo en mi alineación he puesto a Ramos pero me refería a Araujo ha habido ahí también un lapsus como el de Lora con Loyola perdonadme que estaba muy concentrado con dominando esto y me he desconcentrado luego en el medio campo Tapia Aquino Advíncula Iyotun de carrilero izquierdo Cueva media punta y Lapadula de carrillo y Guerrero jugando los últimos minutos es decir cambio de esquema a mi no me disgusta para nada la alineación y me parecería una buena alternativa vamos a ver si Gareca lo pone y como os he dicho opinad en los comentarios que os parece creéis que va a pasar esta alineación o no no sé ¿qué os parecieron estas alineaciones? tanto la mía como la de Gabriel también podéis dejar vosotros en los comentarios la que vosotros usaríais la verdad es que yo creo que ambas pueden ser factibles para conseguir los máximos puntos posibles ante Colombia y Ecuador quiero que me dejáis en los comentarios que deis mucho amor que dejéis un buen like que os suscribáis que activéis las notificaciones que os hagáis miembros si queréis apoyar más que participéis en los sorteos que os paséis por la plataforma moradita que ya somos unos cuantos y cada día hago directos así que os espero por ahí nos vemos en el siguiente vídeo y ¡arriba Perú!